en el reconocimiento implícito de la legítima elección del presidente Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En eso es que estamos en presencia, pero no pueden decirlo y prefieren huir hacia adelante. Sin embargo, compatriotas, no se olviden, cero errores en la auditoría del CNE y 11 muertos del señor Capriles Radosky y el fascismo inoculado por ese señor y la irresponsabilidad de no reconocer unas elecciones. Pero además, ciudadano presidente, es imposible que nosotros pretendamos acá abrir una investigación sobre un chisme, sobre un brollo, sobre un bodrio montado por ellos. Cuando aquí se han hecho denuncias por parte del presidente, ha sido con cheque en mano, con pruebas en mano. Cuando aquí se dijo que Primera Justicia se fundó con los reales de PDVSA, fue con pruebas en mano. Y es tanto el montaje y la huida hacia adelante que buscan al más rastrero, al más inmundo, al más traidor, el símbolo de la traición para que presente esto ante los venezolanos, a la miseria en la política, a un montaje ambulante que es ese señor que le presentó al país, ese fulano prueba, inmoral, traidor, un farsante. Por último, quiero decir lo siguiente al país, a los compatriotas que nos miran, están tratando de minar la moral del chavismo, están tratando de decir que el chavismo está muriendo y quieren minar nuestra moral. 7.6 millones de votos, 20 gobernadores, 98 diputados firmes y dignos, que no estamos aquí por moda, sino por convicción a un proyecto que lidera al comandante Hugo Chávez. Reivindico en mis palabras además a quienes fueron sometidos al escarnio público, a la camarada Cilia Flores, al compatriota Jorge Arriaza y a nuestro presidente Diosdado Cabello Rondón y a Tania Díaz, los reivindico como dignos luchadores y compatriotas. De manera que negamos que este bodrio pase acá en la Asamblea Nacional, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Andrés Velázquez, hacerlo con los señales de costumbre, minoría evidente, negada. Yo fui nombrado por el diputado Andrés Velázquez, me ha tomado dos minutos también, porque algunos me han dicho que yo salga a responderle a quien puso la denuncia, muy bien definido allá y caracterizado por el compañero Andrés Eloy Méndez, pero el presidente Chávez nos enseñó algo, que Águila no caza mosca. Yo no tengo mucho respeto a las moscas, porque es que resulta que esa persona no llega a mosca, está rodeado de mosca, sí, que es otra cosa, ¿no? Es algo así putrefacto, rodeado de mosca, no se ha convertido en mosca aún. Sí, es un diputado, por supuesto. Entonces no voy a responderle, no voy a responderle, no voy a hacer absolutamente nada. Nosotros hemos presentado aquí en esta Asamblea pruebas contundentes, no chismes, no cuentos, no inventos, no de alguna manera chismes, 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 pues montajes. Y cada quien que se defienda lo que tenga que hacer, ayer el compañero Mario Silva habló, y bueno, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Ahora, Águila no caza mosca, yo respeto las moscas, pero hay primero que llegar a ser mosca. Hay que llegar primero a ser mosca, queda ahí en el basurero, pues. Siguiente punto, ciudadano secretario. Perdón, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la orden del día, con la tal cual fue leída, las propuestas que se hicieron, hacerlo con el señal de costumbre, aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Considera, primer punto...